Buenos días, ¿cómo andas? Espero que todo esté bien en tu familia, en tus amigos, en tu trabajo. Y nos vamos al encuentro de Jesús en el Evangelio de Lucas. Cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo, si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz. Pero ahora está oculto para ti, está oculto a tus ojos. La compasión de Jesús. Jesús está rechazado, pero no llora sobre sí mismo. No, llora sobre Jerusalén. Y ¿sabes qué? También llora Jesús sobre nosotros. Cuando lo rechazamos, tú vas a decirme, pero yo no rechazo a Jesús. Lo amo, creo en Él, confío en Él. Pero a veces pasa que lo rechazamos. Cuando nos olvidamos de Él en una gran alegría, puede pasar. Pero también cuando viene una enfermedad, cuando nos encontramos con un fracaso muy grande y que entramos en la, bueno, nada sirve, estoy muy malo, no sirvo de nada. Bueno, aquí nos olvidamos de Jesús. Pero hay un momento muy especial en el cual Jesús viene a nosotros. Te quiero hablar del momento de la tentación. ¿Cuándo nos encontramos con una tentación, que sea pequeña o muy fuerte en nuestra vida? Muchas veces estamos luchando, luchando solo. Muchas veces tratamos de discernir, pero discernir solo. Confiamos con unos amigos, pero hay que pararse en el momento de la tentación, pararse y llamar a Jesús enseguida. Jesús viene a nosotros. Jesús viene a traernos en la tentación la paz, también la fuerza, el entendimiento, comprender las cosas, ver un poco más allá del momento presente de lo que va a pasar, ver las consecuencias, pero también, sobre todo, ver el proyecto de Dios para nosotros, el deseo de Dios, que es un deseo de vida plena, de vida en abundancia, de vida completa. La tentación hay en todos los lugares. No podemos evitar la tentación. Pero en la tentación, Jesús viene a nosotros y extiende la mano. Y cuando no tomamos su mano y nos caemos, Jesús llora. Jesús llora las lágrimas de Dios por nuestro dolor, por nuestra caída, por nuestro sufrimiento y nuestra desesperación también. Jesús dice después, vendrán días desastrosos para ti, Jerusalén. No porque Jesús quiere vengarse. No. Porque cuando vamos solos y caemos en la tentación, el desastre no está lejos. Y Jesús no quiere esto por nosotros, para nosotros. No quiere Jesús. Y después dice Jesús, ¿Por qué no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios? Cuando tenemos una tentación, es un tiempo muy fuerte en lo cual Jesús viene a visitarnos. ¿Por qué necesitamos? Cuando estamos enfermos, necesitamos el médico. Cuando estamos en la tentación, necesitamos a Jesús. No te olvides de mirar a Jesús, de llamar a Jesús, de confiar en Jesús. Las lágrimas de Jesús por nosotros cuando nos olvidamos de llamarlo, de confiar en Él. Y sabes una cosa, Jesús también pasó por momentos muy intensos en la jardín de Getsemaní, y cuando decía al Padre, por favor, Padre, pero, y tuvo lágrimas de sangre, pero miraba al Padre confiando en Él. Y en la cruz, Jesús confiaba en el Padre para que nosotros, en el momento de la tentación, podamos mirar hacia Dios, confiando en Él. Nuestro mundo necesita locos, locos de confianza, locos de esperanza. La esperanza del mundo se termina, cuando hay un fracaso se termina, pero, en la fe con Dios, nunca se termina la esperanza. que aunque sea un fracaso muy grande, nunca, porque el gran vencedor es Jesús. Y las lágrimas de Jesús me hacen pensar también en su corazón abierto. El agua de sus ojos, pero también el agua que brota de su corazón, el agua que da vida, el agua que da la resurrección a cada corazón, a cada ser humano, no importa que sea un gran, un pequeño pecador, pero es la vida de la resurrección. Vamos al encuentro de Jesús para escucharlo. Él que quiere colmar nuestro corazón de su ternura, de su fuerza, que quiere llevarnos hacia el Padre. Y después de este ratito de oración, salimos al encuentro de nuestros hermanos para ser signo de la esperanza que no cae nunca. ven a mí, a mis pies, hablaré a tu corazón, yo soy tu Señor. te llamo a la vida, no vas a morir, ni si a la vida, te llamo a vivir. ven a mí, a mis pies, hablaré a tu corazón, yo soy tu Señor. yo soy tu Señor. Si escuchas mi voz, te conduciré por sendas de vida, abre tus oídos, ven a mí, a mis pies, hablaré a tu corazón, yo soy tu Señor.